En el estadio de softball Joaquín Barros Machuca se realizó la inauguración de los Juegos Interclases de la Institución Educativa Instituto Técnico Superior Industrial. Esta actividad reunió a 5.000 estudiantes de este colegio de la ciudad. Hoy es la inauguración de los Juegos Interclases de todo el colegio. Después de esto vienen los juegos, el desarrollo de los juegos como tal, tanto en la primaria como en el bachillerato. Bueno, esta es una actividad que está contemplada en el proyecto del área de educación física. Es un proyecto de tiempo libre, es un proyecto transversal y esto tiene como meta integrar toda la comunidad educativa, no solo la sede, sino todas las sedes de nuestra institución, primaria y bachillerato. Como un buen espacio califican los estudiantes estas integraciones que le permiten salir de las aulas. Pues sí, porque nos ayuda a relajarnos, a disfrutar nuestros espacios libres, que no siempre estar ahí metidos en clases, sino que nos ayuda un poco a distraernos. Los Juegos Interclases de esta institución irán hasta mediados de octubre y abordarán disciplinas como el fútbol, el voleibol, entre otras.